... ...y dos salidas sobre la sala. Todas las salidas están claramente marcadas, necesitamos observar a ese alrededor para ubicarla más cercana. De ser necesario un sistema de iluminación de emergencia les indicará hacia dónde se encuentren. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.